En el nuevo episodio de Bluey llamado El Cartel, tuvimos varias revelaciones e easter eggs. Brandy, la hermana de Chili, sí estaba embarazada. Bandit sí se arrepintió de vender la casa. El papá de Winston y la mamá de los Terriers ahora viven juntos como familia. La mariposa llamada Floppy, del episodio de Lila y Bingo, vuelve a aparecer para dar tal cual un efecto mariposa para poder encontrar a Frisky, quien huyó. El auto de Bluey se llama Bobo. Al fin se revela que el papá de Bandit no había aparecido porque se fue a un retiro espiritual a la India. El productor musical de Bluey, quien tiene su Blueyzona, ofició la boda de Rat y Frisky. Podemos ver casi al final a Greeny, el globo de Bluey del episodio Escuela para Mamás. Y por último, Calypso le dio el spoiler a Blue de que el destino de su mudanza terminaría, como la historia que les cuenta. En resumen, todo saldrá como debe salir. ¿Y tú qué opinas de...? ¡Gracias!